Buen día señores, hoy es el cumpleaños de cero, así que ya lo voy a preparar, le voy a preparar una salud, y creíme la próxima, creo que es 8 de la mañana, que hicimos la levanta temprana, pero me trajo a dormir más en la cuarta, así que me toca la comienzo ahora, y no llegaremos a ver la aplicación, y sé que fue, entonces, vamos a preparar, le voy a preparar, le voy a preparar la salud de la huelga. No, 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 no Chocolata Es donde en esa taza Mirenla en tamaño Es super grande Entonces yo le voy a poner esa Y está mojiendo Ya termine Déjame ir Porque no te lo voy a dar Vamos a hacer como que usted lo hace en papelada ¡Muchacha! Y todo eso No Que no Yo la voy a dar con maldaza Y esa bandeja no te la compraste Te va a dar una de las tiendas ¡Ay Dios mío! Veníme Pero es dura amor Pero es muy dura Está bueno Claro Te voy a dar una de las fotos No, pero sí Ya salió de ahí atrás No, bueno No, bueno No estoy grabando Sí Lo hice con eso Todo se lo comió Todo ¿No te gustó? Estaba muy rico Qué amor Estaba muy rico Está rico el café ¿Café? ¿Estás loca tú? ¿Chocolate? ¿Chocolate? No, no me gusta Ya lo sabemos ¿Hay más chocolate? Sí Ah, yo quiero un poquito más ¿En serio? Tú te comiste una bandeja ¿Y quieres más? Eso es fruta y semillas Y qué es Eso no es nada Ok Bueno, mi gente Como ustedes pudieron ver La sorpresa fue todo un éxito Al negro le encantó Y a mí también No fue algo de que Wow Pero se le gustó Y está feliz Yo también estoy feliz Lo otro que les voy a decir Es que como pueden ver Me lavé la cabeza Me voy a poner en el secador Pero antes de ponerme en el secador Me pondré a limpiar la mesa Porque Pasaron los días Y Saony no la limpió En lo absoluto Entonces Antes de que venga el negro Eso es lo que haré Y no la pondré a un lado La dejaré en el medio de la sala Así ahorita Cuando nos vayamos a tomar el vino Luego de la cena Tenemos donde poner la copa Qué regrazo Tengo yo La comida al negro De cumpleaños Y eso se te voy a pelar esto ahora O sea La sazón es yo No, pues si está buena ahora Que soy el que da El gordito final A ver si aprendiste El sazón Que lo hay que vamos a hacer Cocina Tú serás ridículo No, ya tengo la que voy a usar aquí Ah, ok Y No, estamos esperando No, no, no No, no No, no Cállate No No Espérate No 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 ¿Qué? Abra los ojos Sí Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Julio, happy birthday Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday cumpleaños! cumpleaños! cumpleaños feliz May a wish que hermosa esa hermosa esta mi amor estoy casada no tengo anillo pero estoy casada donde esta? no se donde esta el tuyo ah hoy vamos a darle práctica a la negra a esta preciosura le van a dar práctica hoy verdad mi amor tengo chafel ya pronto va a tener chafel va a tener chafel pronto ya gracias a dios no esperaba tanto tiempo por este momento dije que esperaba mucho vamos para el lugar y como yo no me ha desayunado con la leche eso es siempre eso no es siempre se acostumbra y ya como hay verices y hay que aprender a elegir uy esta caliente vamos a ver el sol el asiento porque el sol no se siente caliente y y y y y y y y cuando yo me invito a hacerme la suya y a eso vamos el campesino es una vaina del día claro, mira como yo me mojo mira su pantalón pero que tiene bueno, yo necesitaba mi café antes de ponerme a pasarle el wax y solo dios puede juzgarme en mi casa. por las dos veces que he tomado café si me ven con el abrigo porque ya se esta poniendo picante aquí pero hoy esta bueno como ustedes pudieron ver me fui a hacer mi pedicure así todo rico, sabreoso, delicioso el masajito, la piedra, todo eso exquisito pero ahora me toca me toca me toca me toca pasarle el wax ahí esta mi sillita donde yo me voy a sentar mientras voy haciendo tú sabes parte por parte porque aquí nadie pendejo entonces nada déjame empezar a hacer esto voy a poner mi cafecito aquí tengo mi brochita y tengo el wax que voy a usar y nada ya ustedes saben hablamos en un ratico mira me voy a ponerme a hacer esto mientras me tomo mi café y nada señores ustedes no saben lo rico que se siente que el sol te asi y que se te de en el cuello y que se sienta caliente cuando todos estos días ha sido todo el frío y ya ahora si nada mas quería decirles eso ahora si me voy a poner a hacerle casillas ok después de la primera mano y haberle pasado este pañito asi bien fuerte se ven asi dios mio super brillosa se ven dejame enfocar lo mejor ahí wow que bellas a comparación de esta que tiene la primera mano que fue como se le enseñe ahorita se ven una diferencia del cielo a la tierra déjame ponerla una al lado de la otra igual que ahorita no se ve mucho no ok ahora si yo creo que mi ojo lo percibe mejor que el celular pero esta super bonita después de la primera ahora la voy a dar otra como en la partecita es que que no se ven mucho ejemplo ahí esta la tengo que pintar ahí otra vez porque la estaba guayando y se quedó así blanca pero si esta quedando super linda enseñársela de lejos mmm bueno ahí se percibe el brillo como a comparación pero si terminaré de de pintar la otra y esto será todo por el video de hoy muchas gracias por verlo y espero verlos en una próxima recuerden comentar lo que le haya gustado del video y no olviden suscribirse que así me ayudaría muchísimo y también se lo comparte gracias bye gracias gracias gracias